Muy buenas, soy Marco Tauste, alumno de TESAF en Tafal Madrid. Voy a explicar tres pruebas con las que vamos a poder medir algunas de nuestras capacidades físicas. Comenzamos. Medir o evaluar la condición física de nuestro deportista nos va a servir para conocer cuál es su estado de forma actual y a partir de ahí tener un punto de partida para iniciar un programa de entrenamiento. Así que recuerda, lo que no se mide no se puede mejorar. La fuerza de resistencia es la capacidad para mantener un pico de fuerza y una producción de fuerza por unidad de tiempo concretos durante un tiempo determinado. Con el test de flexiones vamos a poder medir esta capacidad en el tren superior. Para esta prueba se colocará el sujeto en decúbito prono apoyando las manos y los pies en el suelo. Los dedos de las manos se colocarán orientados hacia delante y los brazos a la anchura de los hombros. Habrá que realizar flexiones con un rango completo y en todo momento se deberá mantener el cuerpo alineado. Como resultado del test se anotará el mayor número de repeticiones realizadas en 30 segundos. En mi caso he realizado 35 repeticiones. El test de recogida de pica tiene como objetivo medir la capacidad de reacción y segmentaria. Esta es la capacidad de dar respuesta a un estímulo en el menor tiempo posible con un segmento corporal. En este caso, nuestro brazo. Para esta prueba necesitaremos la ayuda de un compañero que se colocará delante nuestra sujetando una pica que irá marcada en centímetros. Colocará la pica donde marque 0 a la misma altura de una línea que marcaremos en la pared. Nosotros nos situaremos delante de él debiendo de reaccionar en el menor tiempo posible cogiendo la pica cuando éste la suelte sin previo aviso. Cuanto mayor velocidad de reacción tengamos, menor número de centímetros existirá entre el 0 y la marca señalada en la pared. En mi caso, el resultado obtenido es 16 centímetros. Con esta prueba vamos a poder medir la flexibilidad en el movimiento de flexión de tronco. Es una de las pruebas más conocidas para medir esta capacidad y, por ejemplo, se utiliza en las pruebas de acceso para INEF en la Universidad Politécnica de Madrid. Para esta prueba se utiliza una tarima de madera sobre la cual está dibujada una escala de graduación numérica. El 0 de la misma coincide exactamente con el punto de la tarima donde se apoyan los pies del ejecutante. Para la ejecución nos colocaremos sentados con las piernas juntas y totalmente extendidas y desde esta posición flexionaremos el tronco intentando llegar lo más lejos posible con ambas manos. En mi caso, coloco la cinta métrica de tal manera que el 0 son 20 centímetros, por lo que mi resultado obtenido son 18. En mi caso, coloco la cinta métrica de tal manera que el 0 son 20 centímetros, por lo que mi resultado obtenido son 18.